Tengo el honor de participar en Misión TIC 2022 como formador. En 2021 hice parte del programa piloto, donde pude enseñar el arte de programar, con el objetivo de aumentar las posibilidades de crear empresas de base tecnológica y cerrar la brecha en el sector tecnológico en Colombia. Mi emprendimiento SAMU es de base tecnológica y no podría haberlo creado sin cada una de las tecnologías que estamos enseñando en Misión TIC 2022. Actualmente soy estudiante doctoral con énfasis en inteligencia artificial. En mi investigación uso diariamente la programación para solucionar problemas de vanguardia. Para problemas difíciles se necesitan soluciones creativas. ¿Y qué mejor que utilizar software para crearlas?